Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. David Schmoller era un estudiante de cine de la Universidad de Texas que estaba preparando su tesis durante el año de 1974, el año en el que una pequeña película cambiaría la forma de hacer cine dentro del género del horror. La masacre de Texas. El impacto de la masacre de Texas fue tal que impulsó a otros directores a buscar éxito comercial dentro del renovado género del slasher, y esto incluyó a Schmoller, quien prefirió adaptar su corto final en un largometraje. Escribieron el guión junto a J. Larry Carroll y tomaron la premisa sobre un hombre ciego en una casa repleta de maniquíes, además de agregarle uno que otro elemento de la obra maestra de Tobey Hooper. Lo que hicieron después fue acercarse al icónico productor de películas de bajo presupuesto Charles Van, quien tomó una decisión que cambiaría su vida y que iniciaría una amistad gracias a que esta relación generó la saga de Puppet Master. Se negó a contratar a John Carpenter como le dictaminaba el plano original porque para ese entonces Carpenter dejó de ser barato ya que había filmado una película que se llamaba Halloween. Por lo que por cuestiones de presupuesto le dijo al propio Schmoller ¿Por qué no la diriges tú? Uno tiene que aproximarse con comprensión dentro de las películas de horror de bajo presupuesto porque así precisamente se encuentran joyas dentro de la enorme cantidad de proyectos de esta índole. En el caso de Trampa para Turistas, esto no es diferente. Lo barato de su presupuesto nos deja claro muchos de sus problemas respecto a la fotografía y montaje y las actuaciones provienen de parte de personajes que no nos importan y que interactúan frente a un avejentado Chuck Connors cuya dualidad como villano ofrece a un sujeto bastante delator y uno de los asesinos más incómodos del cine porque nunca se calla. A pesar de ello, yo y muchas personas le tenemos cariño por la inquietud que logra gracias al diseño de producción cosa que no nos debería de sorprender ya que Bob Burms, Ken Horn y B. Neal estuvieron detrás del proyecto. Para quienes no lo sepan, las credenciales de este grupo incluyen las colinas tienen ojos, Beetlejuice y por supuesto la masacre de Texas. Ellos crearon un escenario bizarro una auténtica casa del terror moderno donde evocan al máximo la inquietud de las figuras humanas ahora con expresiones paranormales las cuales nunca nos dejan totalmente esclarecidas. Y eso sin olvidar el elemento más caro de la producción ya que Charles Van der al decirle que no a John Carpenter sí le dijo, pues que sí, a Pino Donagio habitó el colaborador de Prayan de Palma y quien curiosamente volvía a ser el score de una película de horror sobre un personaje con poderes psíquicos en la década de los 70s. Trampa de turistas fue extraña durante su estreno el 14 de marzo de 1979 ya que a pesar de tratarse de una película sobre un asesino en serie que vuelve a maniquíes a sus víctimas y que tiene desvarios sexuales con ellos obtuvo la clasificación de PG algo así como para toda la familia tuviste que ser el padre más irresponsable o genial de este planeta para llevar a tus hijos a ver dicha película cosa que no pasó, volviéndolo un fracaso de taquilla. Lo que lo comenzaría a revivir la fascinación de esta película sucedería durante la siguiente década ya que la clasificación la haría favorita de las estaciones de tele que la transmitían sin pena ni gloria y que se volvió una renta habitual y exitosa para cientos de jóvenes que aprovechaban la falla de la clasificación para espantarse en pijamadas o en noches de viernes. ¡Gracias!